Hola, soy Pascual Paradá, director de innovación de IEBS Digital School. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es fundamental conocer las últimas tendencias. La tecnología blockchain y la inteligencia artificial están liderando esta revolución, transformando la forma en la que hacemos negocios y operamos en diferentes industrias. Conocedora de esta necesidad y con el objetivo de formar excelentes profesionales capaces de enfrentarse a los desafíos del mundo empresarial actual, IEBS ha diseñado el Máster en Blockchain e Ingeniería de Datos. Este máster te proporcionará las habilidades y el conocimiento necesarios para destacar en este emocionante campo. Desde entender en detalle los protocolos y arquitectura de Ethereum, hasta desarrollar aplicaciones descentralizadas y smart contracts. También aprenderás a elaborar algoritmos de análisis predictivo sobre los datos, entender el desarrollo actual y las aplicaciones potenciales de la inteligencia artificial. Así como los distintos tipos de redes neuronales y sus usos más habituales en entornos reales. Lo que hace único a nuestro programa es nuestro enfoque ágil de aprendizaje, ya que realizamos actividades semanales divididas en sprints en los que trasladas a la práctica lo que aprendes en las clases. Y todo de una forma ágil y amena, conectando con expertos en la materia y formando parte de una comunidad global de profesionales apasionados por la innovación y el desarrollo. ¿Te imaginas aprender a programar sin límites de tiempo y lugar? Con nuestro curso, el conocimiento está a tu alcance 24 horas al día, 7 días a la semana. Además, podrás acceder a nuestro exclusivo campus virtual desde cualquier dispositivo, ya sea tu ordenador, tablet o incluso tu teléfono móvil. No lo dudes, en IEBS te estamos esperando.